Listo. Bienvenidos al día 2 de este seminario de Network Marketing. Para enseñarles redes de mercadeo para toda mi gente, este seminario lo estoy haciendo abierto para todos, seas de mi proyecto, no seas de mi proyecto, o si lo ves esto, por YouTube. Ok, si lo estás viendo por YouTube, excelente, suscríbete a mi canal y ahora sí que promueve esta información, si a ti te sirve promuevelo con otras personas. Así que bueno, vamos a comenzar mi gente, aquí veo gente de todas partes del mundo, se van a quedar grabadas, ya las voy a empezar a subir a lo que viene siendo mi canal en YouTube, estoy como Paloma Sanzores. Y bueno, ¿cuál es el día de hoy? A ver si se lo saben. El día de hoy es presentación y cierre, ¿verdad? Hoy vamos a ir, es que andan por aquí limpiando el lugar y todo, pero hoy vamos a estar aquí en la parte, mira ahí está Rayo, saluda Rayo, aquí estamos en vivo. Rayo, Rayo es un tipazo, tipazo que trabaja aquí con nosotros. Entonces, hoy vamos a estar haciendo este entrenamiento de desarrollar habilidades, vamos a estar hablando de el cierre y presentación. Así que vamos a irnos directo a la info que les tengo preparado el día de hoy para este tema de desarrollar habilidades. Entonces, vámonos por aquí, vámonos por aquí, vámonos por aquí, ¿ok? Entonces, vamos a ver nueve claves más importantes para convertirte en una persona productiva y efectiva en lo que vienen siendo estos temas, ¿ok? Punto número uno, tenemos que saber que nadie nace así con el talento inherente de saber exponer, ¿verdad? La exposición, que es lo que nos dedicamos nosotros los networkers, nos dedicamos a vender un oportunidad. Eso es lo que tú tienes que ser muy bueno. Y la venta, al final de cuentas, es cómo tú comunicas. Lo que yo estoy haciendo ahorita contigo es comunicar. Y el comunicar lleva varios factores, ¿verdad? No solamente es la parte de la voz, es la tonalidad, son las manos, son las expresiones, ¿verdad? Entonces, yo realmente nunca he tomado un curso. Hay un curso ese que dicen que es muy bueno de Toastmasters, ¿verdad? Yo nunca he tomado ninguno de esos cursos. Yo todo lo que lo he aprendido, lo he aprendido aquí en la cancha. Hoy en día te puedo decir que he hablado ante más de 10 mil personas en un stage y has ido a entrenarme en presentaciones de uno a uno. Me acuerdo que empecé en restaurantes, juntaba 10 personas, en hoteles, en los salones, juntaba 15 personas. Y es como yo me he ido entrenando. Entonces, punto número uno. Nadie es natural. Hay que desarrollarlo con lo que viene siendo la práctica. Punto número dos. Acelera la curva de aprendizaje. Siempre tienes que estar captando nueva información. Si tú quieres crecer más rápido, realmente tienes que ser una persona que constantemente estés aprendiendo. Sí, conéctate al sistema de la compañía. Siempre conéctate, lee libros. Muchas personas de verdad que a veces tienen como un mes y es que todavía no entiendo. ¿Y de quién es trabajo entender? De cada una de las personas. Punto número tres. Convierte tu carro en un aula móvil de crecimiento personal. Aprovecha. Aprovecha cada espacio que tú tengas cuando vas en el carro, cuando te estás bañando. Ponte un audio de desarrollo personal. Aprovecha esos espacios. Punto número cuatro. Para ser más productivo y efectivo, antes de hablar del punto de la presentación y el cierre, es más reuniones. ¿Quieres ganar más dinero? Presenta más el negocio. Es así de sencillo. ¿Quieres crecer más rápido? Presenta más la oportunidad. Punto número cinco. Despeja tu mente contra el hablar negativo. O sea, tienes que empezar a cambiar por dentro tu forma de hablar. Nada de que, ay, es que no puedo. Ay, es que es muy difícil. Quítate estas palabras. ¿Ok? Porque lo que tú te estás diciendo a ti mismo, tu mente subconsciente no sabe diferenciar entre lo que es mentira y lo que es verdad. Si estás en serio o estás jugando. Por eso empieza a hablar puras cosas que sean positivas. Punto número seis. Solo haz comentarios positivos. Evita la crítica. Crea un ambiente completamente positivo. Punto número siete. De la manera en que haces una cosa es como haces todas. Entonces, pon atención a los detalles porque generalmente si tiendes como a empezar algo y a rendirte en el ejercicio o en otra cosa, generalmente es algo que es un patrón que lo vas a hacer en todas las áreas. Entonces, si eres exitoso en algo, puedes ser exitoso en cualquier cosa. Si eres exitoso y has sido exitoso en terminar una carrera, ahí viene a que tú puedes ser exitoso aquí. Yo terminé mi carrera y yo he podido también tener éxito en redes de mercadeo porque he aplicado la misma fórmula y la fórmula es la consistencia, la persistencia. Ahora, punto número ocho. El tiempo nunca va a ser solo correcto. Entonces, empieza a ser hoy. Empieza el día de hoy. Empieza a actuar el día de hoy. Empieza a darle el día de hoy. Toma la acción el día de hoy. Número nueve. No quieras ser el rey. No quieras, ah, es que yo quiero la atención para mí. Tú quieres ganarte la atención. Entonces, lo que tú tienes que hacer es ser el rey de accionar. Porque cuando tú te vuelves en la persona que toma acción masiva, automáticamente vas a crecer y te vas a convertir en el rey, pero de los resultados. Ahora sí, vámonos a la primer parte de la presentación. ¿Ok? La primera parte de la presentación, vamos a ver el día de hoy cómo aprender a presentar con la apertura. ¿Ok? Cuando uno abre una presentación, es importante que previamente te edifiquen. Esto es importante que si tú vas a invitar a tu líder a la presentación, tú edifiques a tu líder. O si a ti te invitaron, siempre busca que alguien lo haga o tú lo haces por alguien más. Edificación es hablar bien de los objetivos, de las cosas positivas de esa persona. Por ejemplo, si tú vas a edificar a tu líder, bueno, tú vas a decir, bueno, es un gran empresario, es una persona que me está ayudando, tiene una gran energía, es un crack en los negocios, es una persona que tiene una gran visión. Todo lo positivo que tú veas. No importa el rango, importa que todos merecemos una edificación si alguien te está ayudando. Punto número dos, debes creer desde el principio que van a empezar. ¿Ok? No toda la gente se va a registrar, pero es importante tu vibración y tu energía, porque ¿para qué hacemos algo si no lo creemos? Entonces, tú relajado y tú desde el principio, yo siempre que le estoy presentando a alguien, yo siempre estoy pensando, se va a inscribir, se va a inscribir. Eso es lo que en mi mente está. Yo estoy visualizando cómo ya se está inscribiendo. ¿Ok? Punto número tres, una oportunidad para crear la primera impresión. Muy importante, contacto visual. ¿Ok? Si tú estás en una presentación y estás así como, no, pues, imagínate que yo estuviera aquí, no, pues, mucho gusto, mi nombre es Paloma y te quiero invitar a que seas parte de este negocio, porque pues está muy padre, ¿verdad? Muy bueno, o sea, no conectas. Entonces, contacto visual, sonrisa. Créemelo que simplemente con que tú sonrías, conectas más con la gente. Y eso es un tip que de verdad a veces como que si uno no está acostumbrado, yo antes no estaba acostumbrada a sonreír, y no es que uno no quiera, ¿verdad? Sino que es como, no es tu hábito. Y me hago cuenta de verdad que cuando uno simplemente como que le sonríes a alguien, la persona te va a sonreír a ti y creaste ya esa conexión. Amabilidad para construir confianza y, pues, obviamente nuestro aspecto físico. Obvio, todos, como dicen, Dios juzga el corazón, pero el ser humano juzga la apariencia. ¿Quiénes de nosotros no hemos juzgado por la apariencia? A ver, díganme aquí, culpables, culpables todos, chicos. Todos somos, como decimos en México, todos somos unos recortones, ¿verdad? Que ves a alguien y le metes la tijera de la cabeza a los pies. Entonces, es importante que nosotros también, por lo mismo, chicos, nos veamos bien para las presentaciones. Y punto número cuatro, si es una reunión presencial, esto te sirve cuando vas a un evento, siempre trata de sentarte enseguida de tu prospecto. Eso ayuda a la conexión y a esa persona también le va a dar confianza. Punto número cinco, a la gente no le importa qué es lo que haces hasta que sepan cuánto te importa. Si tú te enfocas simplemente en el yo, no, es que yo, 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 yo. Yo he ganado mucho dinero, yo sé hacer esto, a mí me está yendo súper bien. Y a la gente, ¿qué le importa? La gente lo que le importa es que te importe. Enfócate en ellos, que sea realmente una presentación genuina, porque las personas te interesan que ellos salgan adelante. Número seis, en las presentaciones, habla de familia, ocupación, recreación, dinero. Eso es lo que tú puedes meter en tu presentación, no solamente el negocio, sino, ejemplo, estás hablando de la apertura. Entonces, yo voy a abrir, ¿verdad? Ya me edificaron. Estoy viendo a los ojos, ando peinadita, ¿verdad? Bien vestida. Entonces, el siguiente paso es como, bueno, mira, yo empecé este negocio por mi familia, porque mi papá era empleado, mi mamá también. Y realmente quería que mi familia pudieran tener un estilo de vida diferente. Yo antes de hacer esto, estaba estudiando la carrera, ¿ok? Y realmente me encanta viajar. Y por eso decidí hacer esto, porque mi carrera no me iba a llevar a poder viajar y poder hacer cantidades de dinero como lo que son 10 mil dólares y más. Ahí ya te puse cada una de estas palabras, que es algo que a la gente le interesa. Punto número siete. Entonces, recuerda que tu cuerpo nunca miente. Así que ten confianza, ir hacia adelante. Entonces, la postura, que es algo que nos habla mucho Tony Robbins, ¿verdad? Es algo que uno tiene que estar recordando, de verdad. O sea, no crean que a uno no le pasa, pero es como que tú tienes que decir, hey, la postura derechito, porque tú, tu cuerpo va a decir realmente el cómo estás. Entonces, si estás así, hey, derechito. Sé activo en la presentación, ¿ok? Prepararse bien previene una presentación con predicamentos, ¿vale? Siguiente punto. Ahora vamos a la etapa de la presentación. Vamos a ver 12 pasos probados sobre cómo convertirte en un presentador eficaz. Número uno. La comprensión es el primer paso para influir, ¿ok? Comprende lo que estás diciendo. Yo, por ejemplo, divido este negocio en educación y tecnología. Punto número uno. Es lo primero que yo entiendo. Que somos una empresa de educación en tecnología, ¿ok? Punto número dos. Que somos una empresa de network marketing de redes de mercadeo, ¿ok? Punto número tres. Que somos una empresa también donde influye el liderazgo. Entonces, cuando tú comprendes eso, no tienes que ser un experto. Yo te recomiendo, si tú me preguntas a mí, ¿cuándo empezar a presentar día uno? Día uno. Porque no hay mejor forma de aprender que intentando. Aunque lo hagas mal. Nadie va a saber. ¿Por qué? Porque tu nuevo no sabe realmente la información de la compañía. Entonces, si le presentas mal o se te pasó algo o dijiste algo que no era, no te preocupes. Él no sabe, ¿ok? Y a lo mejor vas a estar un poquito nervioso, pero vas a agarrar confianza. Es como si tú intentas algo la primera vez, no te va a salir tan bien. Bueno, pero hazlo cien veces. Entonces, ponte esa meta. Que vas a dar tus próximas cien presentaciones. En los próximos, o sea, si dividimos y realmente quieres generar un buen crecimiento, ve por lo que viene siendo, si tú haces tres presentaciones diarias, en un mes ya diste cien presentaciones. Ahí está. Y ya te convertiste en una persona con más habilidad. Número tres. Alientalos a cosas diferentes en tu presentación. Número cuatro. Este me encanta y es importantísimo. La toma de decisiones es un 20% lógica y 80% emocional. Y aquí voy a hacer hincapié a diferentes personalidades, ¿verdad? Porque uno tiene que saber que todos aquí tenemos diferentes personalidades. Por ejemplo, están los rojos. Los rojos son como los más ambiciosos, ¿verdad? Es como los más apasionados. Los que ves como más dándole duro porque precisamente ese es como una de tu personalidad. Es como es ganar. El rojo es más competitivo. El rojo es dinero, 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 ¿verdad? Que no es malo. ¿Ok? Y dos tenemos de todos. Y luego tenemos los azules. Los azules son los más, ¡ay! Fiesta, ¿no? Fiesta, amistades, les importa. Ese es como su predominante. La gente, el alboroto, la fiesta, luego está el verde. El verde es el más serio, más analítico, el que te va a hacer mil preguntas, el que te analiza todo el plan y que esto y que el otro hace mil cuentas en su cabeza. Y luego están los amarillos. Los amarillos son los amor. Hay que salvar el mundo. Hay que salvar a las ballenas. Hay que darle amor a la gente. Hay que servir. Y es bueno tener de todo, ¿verdad? Es bueno conocerte. Pero tenemos que saber que la mayoría de la gente tomamos las decisiones no por lógica, sino emocional. Entonces, aunque tú, por ejemplo, seas una persona verde que es como súper numérica y te gusta cada detalle y ya te leíste dónde están todos mis verdes que ya se leyeron. Es más, pónganme aquí qué color son ustedes. Los verdes que ya se leyeron todo el plan de pagos, ¿verdad? Que se descargan los PDFs, ¿verdad? Y aquí me encanta viendo los amarillos, los rojos, los azules. Eso, venga, me encanta. Y de todos tenemos. Y lo padre, ¿sabes qué es? Que con el liderazgo también aprendes como a controlarte. Porque yo antes, ¿qué color creen que soy yo? A ver, ¿qué color creen que soy yo? Roja, sí, soy roja, pero roja es en azul. Tengo de todo, pero obviamente mi predominante es rojo. Pero antes, chicos, no. Yo por eso cuando veo a gente que es nueva en redes, como yo era súper roja y que no lo sabes controlar, ¿verdad? Que eres así de que no trabaja. Porque tú eres así. O sea, uno es roja a fuego que uno es feliz trabajando todo el día, ¿verdad? Y tú eres de que ve, firma, firma. Y uno se lo aplica. Y yo antes era así al principio con mi equipo. Y yo decía, es que ¿por qué mi equipo no es así? Y luego íbamos al evento. Cuando empecé en redes hace muchos años, íbamos como una convención. Ahí iba yo con mis 15 líderes, ¿verdad? Y yo después del evento, ¿qué creen que yo quería hacer? ¿Saben qué quería hacer? Tenía así tan, tan de éxito que yo me quería ir al hotel a trabajar. Exactamente. Junta, presentación. Y luego todos mis líderes era de que no vámonos de fiesta. No vámonos, primero pues solamente vámonos a comer y después de ahí al bar y a la fiesta. Y yo, no. Yo les decía, no, claro que no. Yo me voy a ir al cuarto. Y literal, yo me iba al cuarto, o sea, historia real. Y yo me iba después de la convención a trabajar, mi gente. Era así de obsesiva. Entonces, hasta que he aprendido, porque uno aprende también con los errores, pero es mejor aprender con los mentores o con un sistema. Ojalá ustedes lo puedan aprender ahorita. A identificar quién es quién, que no todos van a ser como tú. ¿Ok? Y también como a modelar un poquito, a sobrellevar tu personalidad, ¿verdad? Porque mucha gente dice, ningún extremo es bueno. Mi punto de vista es que los extremos es que hacen a la gente más exitosa. Ahora, puede ser exitosa en un área y puede ser no exitoso en otro área. Eso también es cierto. Pero lo que yo he visto es que la gente más exitosa en el mundo de los negocios, ponte a ver, ¿y cómo son? Son mega rojos, son obsesivos. Es gente obsesiva en lo que hace, que muchas veces no tiene una vida social. No te estoy diciendo que tú seas igual. Simplemente te estoy diciendo cómo es en algunos casos. Pero bueno, eso se los quería dejar ahí porque les va a servir muchísimo. Es importante, a mí ya me gusta mucho conocer a mi gente. Por ejemplo, ahorita que estoy aquí con unos socios y todo, y ya digo, ah, él es rojo, ah, él es azul, ah, él es verde. Y eso es súper chévere porque ya sabes también más cómo conectar con la gente. Pero bueno, te voy a poner un ejemplo de esto. 20% lógica y 80% emocional. Vamos a hablar, a ver, ahorita en COVID, ¿no? ¿Tú crees que es como COVID o no COVID? Pero tú cómo besas a una persona, a ver, a la persona que te gusta. La besas pensando, ay, se habrá lavado la boca, ay, traerá bacterias, se habrá lavado la lengua, no me vaya a contagiar algo, no me vaya. Y si me pega el COVID, no, te vale. La neta es que si te gusta, eres una persona emocional y te vas al beso, ¿verdad? Entonces, mi gente, de la misma manera es la parte de lo que viene siendo el negocio al momento de presentar. La gente no es como que se va a firmar porque tú, vamos a decir los verdes, es como que estás en una presentación y les das mil datos, ¿no? Y el plan, se los explicas, esto, 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 y ya tardaste una hora y les diste mil información. Y la gente ahí a veces queda más confundida que qué. Mira, la gente no se firma por lógica. La gente que entramos aquí, es más, simplemente te hago una pregunta y soy honesto conmigo. ¿Por qué te firmaste tú a este negocio o al negocio en el que estés? ¿Por qué entraste? ¿Por qué estás aquí? ¿Lo hiciste por lógica o emocional? Emoción, 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 me pareció interesante, emoción. Emoción, ambas. Ahora, no quiere decir que no haya gente lógica. Hay gente que sí se la pensó. Hay gente que sí lo estudió. Hay gente que tomó su tiempo. Sí, pero estoy hablando de la gran mayoría. Y la gran mayoría, a mí cuando, mira, yo soy como ese tipo de persona que me pueden vender, a mí nomás me venden bien y pum, yo lo compro. Y volvamos porque esto te va a ayudar mucho a presentar tu oportunidad. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el producto que más vende? ¿El mejor o el que tiene mejor marketing? ¿Cuál es el producto que más vende? Contéstenme ustedes aquí. ¿Mejor marketing? ¿El marketing? Exacto. Claro que sí después es el mejor cuando tú ya lo pruebas. Sí, pero al principio que no hemos probado un producto, no podemos saber. Nos dejamos guiar por el marketing. Yo soy siempre, todos aquí somos 100% visual. ¿Tú por qué? ¿Tú por qué te gusta una persona? Porque eres visual. Así estamos diseñados. Entonces, muchas veces cuando tú vas a un supermercado y vas a comprar el champú y hay como mil champús, ¿tú cuál vas a escoger? Algunos van a decir, no, por precio. Pero quitando el precio, ¿verdad? Te vas a guiar por marketing porque puede haber un champú mejor, pero tú no lo sabes. Pero te vas a guiar. Lo mismo, volvemos a la empresa de Apple. ¿Cuánta gente dice que es mejor un Android? Yo no sé, ¿verdad? Todos los nerds y todos los sistemáticos siempre compran Android. Es lo único que sé. Y los que no sabemos nada de eso, tenemos todo iPhone, ¿verdad? Los que no le entendemos mucho a la tecnología, pero nos gusta el caché, nos gusta la imagen, todos tenemos iPhone. Entonces, iPhone es porque es algo nice, no porque sea el mejor celular. Si me entiendes, puede haber mejores celulares, pero realmente no han podido hacer lo que viene siendo iPhone. Entonces, si tú estás en una compañía que tiene buenos productos, buenos servicios, te voy a hacer una recomendación clave para este entrenamiento. Tú tienes que saber que la compañía va a hacer su trabajo. Y, por ejemplo, nosotros, qué chévere, nosotros tenemos un gran servicio, un gran producto, lo mejor tenemos. Sí, pero la gente, ¿qué tal está tu imagen? ¿Qué tal está tu marketing? La gente va a tomar la decisión por ti. ¿Cómo te estás viendo? ¿Cómo se ve tu Instagram? Si yo ahorita entrara a tu Instagram, ¿qué diría de ti? ¿Eres una persona que atrae? Chicos, suena como, como, como podríamos decir, como, como feo, ¿verdad? O como empty, como vacío, como frío, ¿no? Es que qué frío es este mundo. Nada más se fijan en el exterior. Ok, bienvenido al mundo real. ¿Sí me entienden? Entonces, la gente te está comprando a ti. Mejórate. Tú eres el negocio. O sea, al final, tú eres tu negocio. Haz que la gente te compre. Métele esa parte emocional. Métele fuego a tu manera de hablar. Mete tu personalidad. Crea tu marca personal. Créate a ti. Eso es lo que la gente va a comprar. Siguiente punto. Obtén un modo sí en tu prospecto. Este me encanta. Entonces, mientras tú estás prospectando, a lo largo de tu presentación, tú vas a decirles, acuérdense que a las personas tú tienes que, todo esto es psicología, no les vas a preguntar qué te pareció, sino tú le vas a decir, me estás entendiendo, ¿verdad que está excelente? O sea, tú explícales y luego de repente haz como un intermedio, una pausa y di, uf, ¿verdad que está muy buena la información? Y hasta mueves la cabeza. Esto es importante. Siguiente. Este es importantísimo. En la presentación vas a eliminar todas tus objeciones. ¿Ok? Entonces, en tu presentación, porque la gente, ¿cuáles son las objeciones de las personas para que las anotes? Número uno, no tengo dinero, no tengo tiempo, tengo miedo, ¿quién me va a ayudar? Esas son las objeciones. Entonces, tú en tu presentación les vas a dar con todo. Entonces, tú vas a presentar y vas a contar historias. Por ejemplo, cuando yo empecé, yo no tenía el dinero. De hecho, estaba quebrada. No tenía ni 200 dólares. No tenía ni esta cantidad de dinero. Entonces, pum, check. Le quitaste esa objeción. Siguiente. ¿Sabes que no tenía tampoco mucho tiempo? Porque tú sabes, trabajo, voy a la escuela, los hijos. O sea, háblales de ti, de tu itinerario. Tengo muchas cosas que hacer. Pero aún así, dije, me tengo que dar el tiempo si quiero generar libertad financiera. Check. Ya les quitaste esa excusa. Siguiente excusa. Tengo miedo. ¿Qué les vas a decir? Mira, yo también tenía miedo. De hecho, todavía tengo miedo. Porque es normal. El miedo a lo desconocido, todos lo tenemos. Pero yo dije, ingresú, con todo y miedo lo hago. ¿A poco no es mejor hacer las cosas o quedarse con miedo? Y la siguiente objeción que les vas a quitar va a ser la objeción de, es que estoy solo, no entiendo, soy nuevo en mi ciudad. Entonces, tú le dices, mira, yo también era nuevo, yo también fui nuevo, pero yo te voy a ayudar. No te preocupes, yo voy a estar ahí contigo. ¿Ok? Siguiente punto. Ponlos en contexto. ¿Qué hay para mí allá adentro? ¿Qué hay para ellos? ¿Qué van a ganar? Mira, si tú entras aquí conmigo, vas a trabajar conmigo de la mano. Y en los próximos 90 días, dime un ingreso que te gustaría generar. Entonces, tú ahí ya los estás poniendo, vuela su imaginación. Te doy un consejo, haz que la gente se visualice. Antes de entrar, que ellos ya estén pensando, sí, voy a ganar dinero. Siguiente. Este me encanta y este saben que es uno que uso mucho yo, que siempre usa la inflexión. Inflexión de tu voz para hablar. Entonces, eso es modular la voz. De repente vas a empezar, hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy quiero compartirles este negocio que me ha cambiado la vida. Y de repente también, porque si no se te van a dormir, tienes que alzar la voz, bajar la voz. Todo eso es, mi gente, comunicación. Y número 9 es, las mejores presentaciones. Esto es importantísimo que me lo anoten. Las mejores presentaciones van a tener, punto número 1, educación. Edúcalos en trading. Por ejemplo, a los que hacemos trading, en trading, en las tendencias, dales datos, estadísticas. A mí me gusta mucho hablar de estadísticas y eso es educación, ok, entretenimiento. Ponle ahí como, cuenta historias de las cosas que a ti te han pasado, de cómo tú entraste, cómo tú empezaste e inspiración. Inspíralos con el futuro. Proyectales el futuro de lo que ellos pueden lograr si ellos entran aquí contigo. Punto número 10, burlate primero, de ti primero antes de que tus prospectos lo hagan. Si te equivocas, burlate de ti, no seas tan serio, no seas tan, hola, tan rígido. No, 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 o sea, relajado, chicos. Hoy en día, como les comentaba el día de ayer, es que estos negocios se están cambiando porque la gente está evolucionando y las personas todo el tiempo evolucionamos. Y una de las cosas que más me fijé es que muchas veces en redes de mercadeo es como que, es como a veces un poquito fingido, ¿sabes? Hasta la gente habla como raro y ya es como, a mí no me gusta comprarle a alguien que yo no le creo. A mí me gusta la honestidad, a mí me gusta la transparencia. Sé quién tú eres, no pierdas esa esencia. Obviamente es como que aprende estas cosas, pero siempre si te puedo dar la mejor recomendación para una presentación que no falla porque siempre, gracias a Dios, hemos firmado y firmado y firmado. Ahorita en este proyecto llevo arriba como de 230 personas directas y seguimos todos los días firmando. Y es porque realmente es una conexión con las personas, es hablarles las cosas como son, como tú las sientas. Y es proyectarles tu fe, es hablarles de que realmente lo puedan lograr. Once, siempre promociona el próximo evento. ¿Cuál evento estás apuntando? Por ejemplo, ahorita nosotros que nos vamos a Cancún, este vez, let's go. Y número 12, a la gente no le importa lo que has hecho, pero les importa dónde vas. Y eso es lo positivo, que no importa en qué rango estés ahorita. Yo he construido de cero. En algún punto yo no tuve resultados. ¿Y cómo lo logré? Porque yo creí en mí misma y porque hablaba de que un día vamos a tener tanta gente y lo logramos. Hoy que hablo, hoy hablo de lo mismo, hoy hablo de una visión. Hoy digo, vamos a ir por 30 mil personas este año. Vamos a tener a 70 personas ganando 10 mil dólares. Y la gente correcta que esté buscando eso va a conectar y te van a decir, ¿sabes qué? Yo voy contigo. Como dijimos, no por lógica, sino porque realmente les conectaste a la emoción y a la necesidad. Recuerden las necesidades básicas del ser humano. Las necesidades básicas del ser humano es el aportar, el dejar un legado. Eso no es algo de nosotros. Eso es algo de toda la raza humana, mi gente. Todo ser humano tiene grandeza dentro de sí. Nada más que muchas veces no la tienen despierta porque demasiada gente allá afuera no sabe que pueden vivir mejor. Entonces realmente despierta esa grandeza, esa necesidad que tienen de trascender, esa necesidad que tienen de ir más allá, de aportar, de dejar un legado, de ayudar a sus familias. Todo el mundo lo tiene. Nada más es que lo conectes. Así que bueno, esta es la primera parte de cómo presentar. ¿Quién aprendió? A ver. ¿Quién aprendió? ¿Quién aprendió? ¿Quién aprendió? Porque nos vamos a ir a la parte del cierre, 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 cierre. ¿Sí le sirvió? ¿Tomaron fotos? ¿Tomaron apuntes? ¿Quién está aprendiendo? Ok. Me gusta. Mucha gente aquí. La sala llena y todos aprendiendo. Entonces, vámonos al siguiente paso, el paso del cierre. Ok. Vamos aquí con 10 pasos probados en cómo hacer un cierre efectivo. ¿Vale? Número uno, es confianza, urgencia y miedo a la pérdida. Este es vital. ¿Qué tiene la gente que perder si no se inscribe el día de hoy? Yo soy full en este. Yo le digo a la gente, si no te inscribes el día de hoy, te va a tocar más abajo. Tú sabes. Si no te inscribes el día de hoy, no vas a recibir esto. Crea tus propios beneficios. Tienes que tener una lista de beneficios, de los beneficios que la gente obtiene por unirse contigo a tu equipo y a tu empresa. Y eso tú lo creas porque tú creas ese valor. Por ejemplo, beneficios de unirse a tu equipo contigo, mentorías, entrenamientos, apoyo, grupos de trading, mentorías con este líder, asesorías en marketing, estrategias, muchísimas cosas. Crea tú toda una lista de ellos y métele eso porque la gente hace más por el miedo a perder que por ganar. Tú le puedes decir, entra hoy porque vas a ganar mil dólares. Sí, déjame pensarlo. Pero tú le dices, bueno, si no entras hoy, ¿sabes qué? Las personas que hoy voy a inscribir ya no van a quedar abajo de ti. Van a quedar arriba de ti. Y sabes que hoy vas a perder esta oportunidad y este entrenamiento y la oportunidad de que te presente este líder. Claro que sí, ¿en dónde firmo? Qué locura, ¿verdad? Pero así es la gente. Así somos el ser humano. Hay que aprender a conocer al ser humano. Número dos, prepárate para inscribirlo. Les hago una pregunta. Chicos, ¿están preparados el día de hoy para inscribir, gente? ¿Están preparados? ¿Cómo me preparo? ¿Tienes tu link? ¿Sabes cómo inscribir en tu empresa? ¿Tienes un video de cómo inscribirlos? Porque es increíble, a mí me ha tocado estar con líderes que estamos en un evento y le cierras a las personas y de repente hay una persona, o sea, el prospecto dice, ah, sí, ¿dónde me inscribo? Y la persona, el socio es como, ¿y ahora qué hago? Porque no lo creen. Esa es la realidad. Mucha gente quiere cerrar, pero no está preparada para cerrar. Prepárate para cerrar. Ten ya un link, ten tu ID, ten un video, ten todo lo que necesitas para inscribir. Punto número tres. Siempre ten la expectativa de que van a iniciar. Ahora sí que siempre ten esa fe, no importa si alguien no se inscribe, pero tú siempre ten fe. Punto número cuatro. ¿Viste un por qué? Presiona ese botón. Hablándoles de su por qué. ¿Viste tu por qué de ayudar a tu mamá? Conoce a tu prospecto. Pregúntale, ¿qué es un sueño que te gustaría lograr? ¿Qué es algo que te gustaría hacer en la vida? Que digas, no me puedo morir sin alcanzar esto. Y cuando te lo digan, usa eso para presionar ese botón. Número cinco. Haz una pregunta de cierre y luego guarda silencio. Entonces, aquí rápidamente nos vamos a ir un poquito a las preguntas de cierre, mi gente. Vamos a irnos aquí a las preguntas. Y es muy importante saber esto, que una vez que haces una pregunta, te quedas callado, porque el que habla, pierde. El primero que habla, pierde. Tienes que aprender a guardar silencio cuando tú estás haciendo un cierre. Entonces, número uno. Tú vas a hacer una afirmación. ¿Verdad que está excelente? ¿Verdad que está excelente el negocio? Tú no le vas a preguntar. Tú no le vas a decir, ¿cómo está? No. Tú le vas a afirmar y le vas a decir, ¿verdad que está excelente el negocio? Obviamente te va a decir que sí. Pregunta número dos. ¿Qué fue lo que más te gustó? A ver, de todo lo que acabas de escuchar, ¿qué ha sido lo que más te ha gustado? No, pues me gustó el producto, me gustó el plan, me gustó el trabajo, me gustó la libertad. Tú en el cierre, mi gente, estos negocios son de energía. ¿Ok? Nadie quiere trabajar con alguien que no tiene energía. Te doy un tip por ahí. Tú tienes que sacar la energía de donde te venga, ¿verdad? O sea, ay, por lo menos que no tengo energía, no me importa, sácala de donde sea. ¿Sabes? Porque de esto dependen tus metas y tus sueños. Entonces, en el cierre le metes injundia. Entonces, ahí es donde tú le preguntas, ¿qué fue lo que más te gustó? Digo, tampoco no eres un payasito, ¿verdad? Pero sí con energía. Y vamos a decir que, no, pues me encantó el equipo, hacer dinero. Venga, chócala, a mí también, por eso estoy aquí. Y ahí le vas a preguntar la tercera pregunta. Excelente. Del 1 al 10, siendo que 10 es que ya estás listo o lista para arrancar. ¿En qué nivel estás? Del 1 al 10, siendo que 10 es que ya estás listo para arrancar. ¿En qué nivel estás? Y vamos a decir que te dice número 5. No, estoy en un 5. ¿Qué le vas a decir? Excelente, súper bien. ¿Qué necesitamos hacer? Si te dice un 10, pues ya lo inscribes. Perfecto. Te paso el link para inscribirte. Pero si te dice un número menos del 10, ¿qué necesitamos hacer para llevarlo a un 10? Y aquí, mi gente, realmente no tengo como tanto tiempo como para explicarles tanto, pero sí te voy a decir aquí importante. Aquí importante es mucho tu seguridad, ¿ok? Y que realmente, o sea, les quites como las excusas y les pongas ejemplos y los dejes desarmados. Por ejemplo, ¿qué necesitamos hacer para llevarlo a un 10? Pónganme un ejemplo de lo que ustedes les llegan a decir. ¿Ok? ¿Dinero? Perfecto. A mí también me llega a pasar que me dicen eso. Es que lo que necesito es el dinero. Ok. Fíjate bien lo que yo les digo. Súper. Entonces, si ya tuvieras el dinero, ¿ya iniciarías? Porque yo quiero saber si realmente es el dinero o es otra cosa, porque a veces no es el dinero. Si la persona inmediatamente me dice, sí, claro que sí. Si lo tuviera, ya iniciaría. Si es el dinero. Entonces, yo les digo, ¿qué necesitamos? Yo te quiero hacer una pregunta. Si el día de hoy Dios no lo quiera, pero tuvieras una emergencia y tuvieras que pagar el hospital de algún familiar o tienes que pagar la renta de tu casa, porque si no te corren y necesitas conseguir, no sé, 200, 300 dólares, ¿qué harías? ¿Y qué dijimos en el cierre? Te quedas callado. Acuérdate que el que habla primero pierde. Ahí tú tienes que dejar que la persona conteste. Entonces, ahí tú calladito y deja que la persona gesticule su respuesta. Pues, no sé, lo conseguiría. Claro. ¿Por qué? Porque es una emergencia. Porque es una emergencia. Dile, ¿no crees que también es una emergencia? Que no tengas ni 200 dólares ahorrados en el banco. Si el día de mañana tienes una emergencia, ¿cómo le vas a hacer? Ahí lo que tienes que hacer es ayudarlos a caer en conciencia de su situación, de cómo están. Y algo que yo hago muchísimo es que les pregunto, ¿qué se siente no tener dinero? Y, pues, ¿qué se siente? ¿Qué dice la gente? No, pues, se siente horrible. Entonces, preguntas, ¿cuánto tiempo más quieres estar así? ¿Qué va a pasar si no haces esto? ¿Estás dispuesto a seguir ganando lo mismo? ¿De quién es responsabilidad tu situación actual? Fíjate, todas estas preguntas que te acabo de hacer son claves para el cierre. Es más, yo hasta las pondría, hasta las voy a poner en una historia. Están tan buenas. Porque a mí, eso es lo que yo hago para cerrar, mi gente. Yo no hago que las personas simplemente se inscriban por inscribirse. Yo estoy hablando de la verdad. Yo estoy hablando de una verdad. Porque hacer redes de mercadeo, por eso estoy dando este seminario de redes de mercadeo. Porque redes de mercadeo me ha cambiado la vida. Yo quiero que ustedes realmente sean unos profesionales. Y que dejemos de ver a las redes como, ¡Ay, qué pena! ¡Ay, no! Yo nada más voy a hacer trading. ¿Por qué nada más vas a hacer trading? Que no ves lo que tú puedes ganar. Un residual ganando mil dólares, tres mil dólares, cinco mil dólares, diez mil dólares, treinta mil dólares, cien mil dólares y más. Yo lo he podido hacer. Tú también puedes. Pero es momento de realmente convertirnos en personas que hagamos esto primeramente valorando. Valoremos lo que hacemos. A mí, discúlpenme chicos, pero me cae gorda la gente que hace menos las redes de mercadeo. Que es como, ¡Ay, no! Yo no quiero hacer la red. Yo digo, porque tú no sabes qué es esto. Esto de las redes, como lo dice Robert Kiyosaki en su libro, El negocio del siglo XXI. Es la mejor invención para la clase media y la clase baja. Una chica como yo, tú no sabes mi pasado. Tú sabes mi presente. Pero muchos de ustedes no conocen mi pasado. Yo soy una chica que inició en el Paso, Texas. Mi papá, mi mamá, fueron ilegales en Estados Unidos. Trabajaron en los peores, en los peores trabajos. Cuando vivíamos en el Paso, Texas, vivíamos al día, chicos. En un departamento pequeño, con carros siempre usados. Nunca tuvimos carros del año. No teníamos dinero para viajar. No teníamos dinero para muchas cosas. Éramos clase media-baja. Y hoy en día soy una chica que he podido sacar adelante a mi familia. Que hoy en día estoy aquí en uno de mis negocios, en Tulum. Y tengo varios negocios, varias inversiones. He podido ayudar a mi cuñado, a mi hermana, a mi mamá, a mi papá. Y he podido ser de inspiración para muchas personas. Gracias a esta industria tan maravillosa y tan bonita. Por eso quiero y estoy dando este curso para que aprendas de una vez por todas realmente a soltarte, aprender. Todo esto que te estoy diciendo son cosas que yo he aprendido a través de los años. ¿Qué aprendió la seguridad? ¿Qué aprendió cómo contestar? ¿Qué aprendió? Y sabes una cosa, tú también lo puedes hacer. Entonces, estas preguntas van a ser vitales para tu cierre. ¿Ok? ¿De quién es responsabilidad tu situación actual? ¿Ok? Siguiente pregunta. ¿Qué necesitamos hacer para llevarle un 10? Y ya te puse ahí ejemplos de lo que les vas a ir diciendo. Obviamente ahí tienes que ir trabajando esa parte del cierre. Ok. Siguiente pregunta es, y esta ya es pregunta como de que ya empezamos a trabajar juntos. Si fuéramos a trabajar de la mano, tú y yo, ¿cuál sería un ingreso que te gustaría generar en los próximos 90 días? Chicos, y tenemos aquí un plan que neta en 90 días puedes estar ganando 5 mil dólares o más. Entonces, ya dependiendo lo que te digan, porque esta pregunta ya es como asumiendo que van a trabajar juntos, que va a iniciar. Ok. La siguiente pregunta es, porque es importante, ¿cuántas horas al día estás dispuesto o dispuesta a dedicarle para generar ese ingreso? Porque ahí, la neta, tampoco no podemos ser mentirosos si una hora y vas a ganar 3 mil dólares. No, o sea, tiene que haber una congruencia en lo que quieres ganar, en cuánto tiempo le vas a dedicar. Siguiente, pero sí se puede hacer de medio tiempo. O también, si le van a dedicar menos tiempo, pues a lo mejor va a ser como menos dinero. Y la última pregunta es clave, si yo te apoyo y especifica que es apoyo. O sea, apoyo no es te hago las cosas. Chistosamente, la otra vez me escribió una persona y me dijo, oye, yo entro contigo si me haces el primer rango, nomás hazme el primer rango. Y yo, claro que no, o sea, te apoyo, te apoyo, te voy a ayudar, vamos a estar ahí y todo. Pero nadie, chicos, no le puedes prometer a la gente que tú les vas a hacer todo porque entonces ¿qué vas a traer? Gente floja. ¿Para qué quieres gente floja? Si aquí lo que necesitamos es todo lo contrario. ¿Tú ves que yo soy floja? No, yo trabajo por lo que quiero, yo trabajo por lo que tengo. Yo estoy buscando gente como yo, entonces si yo te apoyo a conseguir ese resultado y ahí tú dices cuánto dinero. O sea, ahí tú dices si yo te apoyo a ganar lo que quiere esa persona, mil dólares, tres mil dólares, cinco mil dólares, estarías dispuesto y esto es la última, estarías dispuesto a arrancar, arrancar hoy o arrancar desde ya. y ahí es muy importante quédate callado porque luego a ver, estás con el prospecto y si yo te apoyo a conseguir en los próximos 90 días esos tres mil dólares mensuales, estarías dispuesto a iniciar ya y luego ¿qué hace tu prospecto? se queda pensando y tú ándale que no sé qué y arruinaste el cierre. Acuérdense, en el cierre es, en el cierre la clave es que el que habla primero es el que pierde. Porque el cierre, les voy a decir una clave, el cierre, mi gente, es una venta. entonces, o ellos te venden sus excusas o tú les vendiste el negocio. Por eso tienes que hacerte un crack en ventas. Estos negocios, mi gente, es para tiburones en el buen sentido. Hay que hacernos tiburones, puse, tiburones. En el cierre es este rojo, ¿sabes? Es este ahí rojizo, rojizo. A ver, vamos a poner aquí si encontramos un corazón de rojo, 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 rojo. El cierre no es para ay, no, este, no te preocupes, ay, no, este, vamos a salvar a las ballenas con puro amor, no te apures, vete a tu casa y sé feliz. No, el cierre, mi gente, es ponte rojo, ponte tiburón. Chicos, ¿quieres ayudar a tu familia y ganar mucho dinero? Estoy siendo 100% transparente contigo. Tienes que hacerte bueno en el cierre. Si tú no eres buena en el cierre, realmente es muy difícil que vayas a crear resultados. Entonces, vamos aquí, tómenle foto, ya le tomaron foto, ya le tomaron foto, ya le tomaron foto. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ya vamos a ir al final porque tengo otro lanzamiento, lanzamiento, por acá estamos lanzamiento, tras lanzamiento, no paramos, estamos modo cierre, ¿ok? Entonces, vamos a ir con los últimos puntos, vamos a ir con los últimos puntos de esta capacitación, ¿ok? Entonces, ¿listo? Recuerda, punto número 7, si aún se encuentran sentados es que quieren entrar, sigue cerrando, ¿ok? Siguiente, la gente tendrá miedo de no unirse a ti si creen que sabes hacia dónde vas. qué importantísimo es esto, qué importantísimo es esto. Algunas personas cierran para vivir, otras viven para cerrar. Y si no los cierras, esto también es muy importante, déjalos ser felices y dale seguimiento. No te quedes realmente enojado con ellos, no les digas, ay no, eres un perdedor, empleaducho, vete, lárgate, no ves la visión, eres un pobre, no, porque no todas las personas se van a inscribir al momento. Después de ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hazle seguimiento, o sea, si ya le diste con todo a estas preguntas, hiciste el cierre, hiciste tu cierre tiburón, cierre magistral y todavía no se inscribe, entonces, listo, lo agregas a tu WhatsApp y lo conectas a la próxima presentación, al próximo, como ahorita que estamos teniendo tantas clases gratis todos los días, conéctalos a las clases. Así que mi gente, este fue el número dos para todos, el número dos de presentación y cierre para todos los que lo vieron aquí en YouTube, compartan y acuérdense de suscribirse y nos vemos mañana en el día número tres.